¿Qué es la migración? En primer lugar, la educación de mujeres inmigrantes de Guarnipura nace en el 2006 en la comuna de Estación Central. A propósito, Guarnipura es una palabra que es lo que significa entre mujeres. ¿Por qué? Porque inicialmente fue la iniciativa de tres compañeros, compañeras y compañeros, o sea dos mujeres y un hombre, que dieron inicio a este proyecto de organización comunitaria. Yo siempre aclaro, no somos ONG, somos una organización de base, una agrupación de mujeres mayoritariamente que se forman sobre todo para poder entre sí buscar a través de estas redes, a través de la colaboración, de la solidaridad, el apoyo que nosotros necesitamos cuando venimos de muy lejos y no encontramos aquí con quiénes compartir nuestra situación. Dentro de las reflexiones que nosotros estamos ahora, o las que quiero transmitir para todos ustedes, lo que nos planteaban, las preguntas, las necesidades y demandas que plantean inmigración. O sea, nosotros hemos visto que principalmente es una falta de información de derechos. O sea, es el primer obstáculo, el primer problema con el que se encuentra la migración. Entendiendo que la mayoría de las veces esta migración no es una migración pensada, planificada, estudiada. Yo creo que en todo ese transcurso de trabajo, de colaboración con las mujeres principalmente, la mayoría de ellas vienen porque le dijeron que aquí podía encontrar trabajo, porque le dijeron que aquí, o sea, había más facilidades, pero no les dicen, no les cuentan cómo es que hay que hacer todo el proceso de migración. Entonces, es el principal obstáculo, la gran dificultad que encuentran las personas cuando llegan acá. Por eso es que cuando llegan o vienen con sus niñas, no traen el certificado de nacimiento sellado con los tres sellos que les exigen, o incluso el de estudios, ¿no? El acceso a los servicios públicos. Entonces, obviamente pasamos de una situación de falta de información para el proceso migratorio a empezar a recorrer todo ese proceso de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al no tener los documentos necesarios, al no tener la información, al no saber cuáles son los procedimientos que se siguen aquí en el país de destino, obviamente los servicios públicos se van restringiendo. caben en algunos casos la posibilidad de encontrar a alguien o a algunas personas que ya tienen tiempo aquí y pueden ir como limitando, pero en la mayoría de las veces, los migrantes, las migrantes, tienen que dar una gran vuelta para poder lograr el acceso a estos servicios. La igualdad en derechos laborales. O sea, se habla de que el país que acoge, el país de destino, tiene muchas oportunidades laborales. Pero sin embargo, estos trabajos, a partir precisamente de todo el procedimiento de visa, de todo ese trámite que hay que hacer, estos trabajos se vuelven precarios. Generalmente, se dice de que aquí, o sea, de repente hay un sistema de protección, pero ese sistema de protección a veces no alcanza tampoco a la persona o al trabajador migrante. En el caso de las mujeres trabajadoras de casa particular, que son las que con la mayoría trabajamos nosotras, ellas sufren mucho para poder acceder a una oferta laboral que sea digna y de calidad. Reciben generalmente los trabajos que las mujeres chilenas no quieren, ¿por qué? Porque son muchas horas de trabajo, poca la remuneración, hacen de todo porque son antipacéticas, no solamente desde limpiar o cocinar, sino cuidar a los niños, atender los mercados, hacer la economía de la casa, etc. O sea, tienen, y es más, es una mano de obra a veces calificada, porque como ya lo mencionaba anteriormente en el estudio de Leanne, el tema también es de que hay mujeres que vienen con cierta capacitación, o estudios desde el país de origen. No hablo solamente de las peruanas, hablo de otras nacionalidades incluso. El tema de derechos laborales es un tema que, si bien es cierto, atraviesa toda la comunidad en general nacional y extranjera, pero en la extranjera se enfatiza más precisamente por este tema de la situación documentaria. La asociatividad y autogestión para la generación de recursos, esa es una necesidad y una demanda que nosotros como migrantes tenemos. ¿Por qué? Porque entendemos que la asociatividad y la autogestión se han ido perdiendo en el camino. Son formas importantes de organización que pueden ayudar y no solo dar respuesta a situaciones fuertes de desempleo, de necesidad, de situaciones de emergencia, etc. Como la migración es desordenada, como es el resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales que no están, o sea, que tienden a disolver sobre todo los componentes organizativos, encontramos que muchas de las comunidades inmigrantes, y hablo en general de toda América, vienen, o sea, prácticamente individualizados, vienen con una concepción de que yo solo tengo que salir adelante y se me empuja precisamente a hacer una batalla contra todo el mundo. Y esto yo creo que son prácticas que se han venido desarrollando desde el país de origen y que se acentúan en el país de acogida, sobre todo cuando encontramos organizaciones dentro de la comunidad nacional que están debilitadas. Yo creo que este aspecto también nos ha impedido a nosotros poder hacer un buen trabajo contra la discriminación, contra la xenofobia, además, si se quiere decir encuentro, ¿no? Porque tampoco nos gusta a nosotros utilizar la palabra integración porque también se puede prestar a otro tipo de concepciones. La participación ciudadana es otro elemento que nosotros también hemos visto que le falta a la comunidad inmigrante, desde el hecho de que se le acuña un concepto, el de ilegal, que ya lo mencionaba anteriormente Yamilet también, ¿no? Donde la persona cree que ha cometido un delito por el simple hecho de estar irregular, por no tener los papeles. Entonces, ahí se le va quitando como el derecho de ser ciudadano. O sea, es un concepto que nosotros tenemos que recuperar, tenemos que rescatar. O sea, yo siempre les digo a todas las personas con las que yo interactúo, nosotros somos ciudadanos, no de segunda ni de tercera clase, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, aquí en la China, en la Cochinchina, porque los ciudadanos chilenos que van fuera del país, ¿no? También tienen la misma condición, a ellos no se les debe quitar, ni a nosotros ni a nadie. Entonces, son conceptos que nosotros tenemos que ir trabajando y los vamos trabajando con las mujeres. La participación ciudadana es importante ahora, que incluso, de repente para muchos es novedoso que haya migrantes que tengan 20 años viviendo acá, los hay 20, 25 años, 18 años, 16 años, y de repente recién hace 3, 4, 5, 6, 7 años tienen la visa definitiva. Pero ahora esta condición cambia porque también le da el derecho a votar, pero no a ser votado. Entonces, vamos trabajando en esas demandas que nosotros identificamos en este momento. La formación de liderazgos y fortalecimiento organizativo, ya lo mencionaba anteriormente con la asociatividad de autogestión, pero la formación de liderazgos es importante. O sea, nosotros no queremos caudillos, estamos cansados del caudillismo, de aquellos liderazgos donde uno, o sea, pretende imponer sobre los demás sus conceptos. Acá lo que nosotros hablamos es de participación y de construcción de propuestas. O sea, es un ejercicio permanente de formación. Y para nosotros, la formación de liderazgos es lo más importante. Si hablamos de que la migración es mayoritariamente femenina, entonces, ¿por qué no tenemos mujeres que estén altamente organizadas? ¿Por qué no hay más mujeres que participan en la vida pública, que sean líderes, que propongan, que opinen, que actúen? Todavía también, incluso dentro de las comunidades emigrantes, todavía tenemos también, o sea, el componente machista. Pero sin embargo, nosotros seguimos avanzando. O sea, uno de esos elementos es de que seguimos insistiendo y el proyecto que presentamos a Comunidad Mujer fue uno de los mejores calificados respecto a la formación de mujeres liderazgos. ¿Cómo ha respondido nuestra organización? ¿Con qué estrategias hemos solucionado como organización todos los problemas o las demandas mencionadas anteriormente? Primero con la promoción de los derechos de las y los migrantes a través de talleres, de charlas, de ferias ciudadanas, de todo lo que ha significado esta difusión y preparatización permanentemente, constantemente, sobre todo los días domingos, porque son los días donde la comunidad migrante se reúne. Porque es bien difícil. Aquí hay muy poquitos, habemos muy poquitos migrantes, que venimos de fuera de... ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de actividades, otro tipo de tareas que nos permite estar presentes. Yo aprovecho mi condición incluso para poder todo lo que nosotros como organización trabajamos trasladando. Porque es importante. Porque si no estaría yo aquí, si no tuviese la posibilidad de estar aquí, yo creo que mi organización se invisibilizaría. Y se invisibilizaría también la participación y la presencia de muchas mujeres migrantes. No somos la representante de todas las mujeres migrantes. Ojo, yo aclaro siempre de eso. Tenemos un grupo que es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ese grupo de mujeres va avanzando. Pero ojalá siquiera llegáramos al 1%. Si hablamos de que son 20.000 migrantes en Santiago. No. Ojalá llegáramos a 200. Pero yo creo que en cada encuentro, en cada evento que nosotros vamos convocando también, las mujeres van participando, aunque sea por curiosidad, para saber qué se toca ahí. Pero eso es importante. La atención, la acogida, el acompañamiento y la derivación de casos. Nosotros hemos tenido la suerte siempre, y yo creo que eso por la parte también de las habilidades, de las fortalezas que tenemos nosotras, cuando no tenemos nada, es de tocar puertas, de buscar quienes nos apoyen para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Como agrupación, como no somos una ONG, no captamos recursos, a veces, de vez en cuando, nos presentamos algún fondo pequeñito, y con eso también nos mantenemos. Desde un principio hemos tenido el apoyo de las juntas de vecinos. Es cierto lo que dice el compañero. Nosotros nos iniciamos en estación central, y tengo que reconocer aquí que las juntas de vecinos de La Palma, de Nogales, de la población de Edward, de la población Santiago, fueron muy acogedoras con la comunidad migrante. El tema es que de repente nos faltó a nosotros, mantener más esos espacios. Recién estábamos empezando y lamentablemente a la comunidad migrante le cuesta participar. Se quiere invisibilizar, y eso es cierto. Muchas veces tiene miedo de que la gente se entere y que vive ahí para que no la molesten. Porque a veces pasa de que uno se choca, tiene la mala suerte de chocarse con un vecino que de repente no le gusta a uno por cómo habla, o por cómo se viste, o por el color de la piel. Entonces, es preferible no confrontar. Pero a veces, o sea, no se trata de eso, sino se trata de ir generando como esta vecindad, estas redes de apoyo. La promoción y fortalecimiento de organizaciones de migrantes. Formación, asesoría y capacitación a comités de vivienda, organizaciones de mujeres, etc. O sea, nosotros hemos tratado de trasladar la experiencia organizativa, trasladar todo lo que significan los conocimientos hacia la comunidad. También nos hemos venido muchas veces de la participación de estudiantes, de profesionales, de voluntarios. O sea, hemos tenido siempre el apoyo de nuestros compañeros de Ciudadano Global, de otras instituciones a través de esta red con los que nos hemos también apoyado y nos hemos reforzado. La participación vecinal, vinculada a los territorios donde se concentra la población migrante. Yo lo mencioné en el caso de Estación Central, ahora estamos en Recoleta y estamos en Santiago. Hemos constituido ahí organizaciones comunitarias Huermicura, donde estamos trabajando precisamente para poder generar estas mesas de encuentro con los vecinos, que es lo más importante para nosotros.